El país no, joder Santa Mille ¿Vosotros? ¿O sea que la vais? No, el país pasaron antes Ya ni estoy atento al mirar de marchar Porque nosotros vamos al de las 3 Entonces ya habrá que ir para allí con algo de tiempo Si no, si no No, por estar bien, a ver si a la tarde No, no, ¡hasta la tarde! Música Policía 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 Policía